¿Qué es la educación física dentro del sistema educativo? La educación física es una de las grandes estrategias para trabajar las funciones ejecutivas del cerebro, que son imprescindibles para el éxito en la vida, para el rendimiento académico, para el bienestar personal. Los neurocientíficos nos dicen que es bueno para el corazón, bueno para el cerebro. Cuando practicamos deporte, hacemos ejercicios, se liberan toda una serie de moléculas, ese BDNF, neurotransmisores, que participan directamente en procesos neuronales básicos en el aprendizaje. Mejores conexiones neuronales, más neuronas, más sangre, más glucosa para las neuronas para mejorar su funcionamiento. La educación física normalmente se ha relegado a la última hora de la jornada escolar, cuando las investigaciones lo que nos sugieren es que debería colocarse en el inicio de la jornada escolar porque afecta positivamente sobre la atención. Parece que el movimiento, la conexión cuerpo-cerebro es mucho más importante para el aprendizaje de lo que se creía años atrás. Por lo tanto, la educación física, pero no solo la educación física, todo lo vinculado al juego, al arte, a la emoción, es imprescindible para un aprendizaje desde en y para la vida. Entonces, si la educación física siempre hemos dicho que era la María, ahora es Doña María, por lo menos, ¿no? Comparte protagonismo con otras disciplinas, pero claro, es que la vida real no está parcelada por asignaturas. En el momento en que aparecen las asignaturas es cuando ya tenemos el verdadero problema en educación. Los buenos proyectos son los proyectos multidisciplinares, en los que participan profesores de distintas disciplinas y no hay esa separación a nivel profesional que encontramos ya actualmente a partir de primaria. La vida real es diferente. Participan estudiantes distintos, cerebros únicos, singulares, cada uno a su ritmo de aprendizaje con sus intereses, motivaciones, capacidades totalmente diferentes.